En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que insiste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ófir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, la traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, poderoso defensor en el peligro. Por ello no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El corred de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Eres toda hermosa, oh María, y en ti no hay pecado original. La sabiduría hace su propia alabanza. Encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la bóveda del cielo y me paseé por la profundidad del abismo. Goberné todas las olas del mar y sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones. En todos ellos busqué un lugar de descanso y una heredad donde establecerme. Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso en la porción del Señor, en su heredad. Crecí como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. Crecí como palmera de Engadí, como plantel de rosas de Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano crecí, como cinamomo y aspálato di perfume, como mirra exquisita derramé aroma, como gálvano, iónice y estacte, como nube de incienso en la tienda, como terevinto extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia, como vid lozana retoñé y mis flores son frutos bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza, me doy a todos mis hijos, escogidos por él desde toda la eternidad. Venid a mí los que me deseáis y saciaos de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel y mi heredad más dulce que los paneles. Los que me comen todavía tendrán hambre y los que me beben todavía tendrán sed. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero Jesús repuso. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichoso el vientre que te llevó. La Virgen se llamaba María, pero Jesús repuso. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La caridad con el prójimo Parte II Cómo nos ama María No se puede comprender su amor sino comparándole con el del mismo Cristo. Después de él y de manera más parecida a la de él, nadie como María nos ha amado con un amor de madre. Ya está dicho todo con esto, pues no hay amor como el de las madres, pero una madre que reúne en su corazón todas las ternuras maternales que Dios repartió entre las demás. Cristo mismo nos hizo hijos suyos al pie de la cruz. Somos hijos de sus dolores y sufrimientos, pues tanto le costamos y tanto le hacemos sufrir. Somos hermanos de Cristo. ¿Cómo pues no nos ha de amar a la vez y del mismo modo que a su hijo? María no puede menos que ver cuánto nos ama Dios. Recorre en compañía de ella los beneficios que nos da, naturales y sobrenaturales. Las gracias, la participación de su vida, la adopción que hace de nosotros como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la encarnación y redención, su vida, su sangre, su divinidad, los sacramentos, la iglesia, la eucaristía, la santa misa, todo para nosotros, únicamente y exclusivamente lo hizo para nosotros. Todo lo hacía pensando en mí, podemos decir cada uno. ¡Qué amor el suyo! Pues así es el de María. Ella no puede ver con indiferencia una cosa tan amada y querida de Dios. Eso solo bastaba, pero mucho más cuando Él se lo manda. ¿Qué va a hacer la obedientísima María sino abrazarse con esta cruz de nuestra maternidad y empezar a amarnos con todo su corazón, como había amado a su hijo? La madre de Dios es mi madre. Luego me ama a mí, como ama a Jesús. La madre de Dios es mi madre. No hace distinciones entre sus hijos. Ama a todos por igual. Si acaso hace alguna distinción es con el hijo enfermo, desgraciado o miserable con aquel que más le ha hecho sufrir. ¿Podemos decir algo semejante de María? Entonces sus predilecciones serán por nosotros y así es verdad, aunque parezca mentira. En cierto modo podemos decir que nos ama aún más que amó a su Jesús. Mira a la Virgen al pie de la cruz y al verla cómo sacrifica a su hijo. Dime si no será verdad esa afirmación. No duda en autorizar, en consentir la muerte de Jesús con tal de que nosotros vivamos. Dios hizo el corazón de la Virgen con una ternura especial como convenía para amar a su hijo. Esa misma delicada ternura de María es para ti, se emplea en amarte a ti. ¡Qué dicha la tuya! ¡Qué suerte! ¡Qué felicidad! ¿Qué más puedes desear o anhelar? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.